Hola, encontré aquí a Ana María. Hola. Hola, Dani. Está preparando repollo. Si lo ven, está cortando pequeñito porque va a preparar repollo o col, ¿cómo dijimos que se llamaba? fermentada. Repollo fermentada. Repollo o col fermentada. Entonces lo corta bien pequeñito. Ok. Pero entonces hacemos esto porque nos gusta comer el repollo fermentado antes de la comida porque básicamente tiene muchos beneficios para la salud y tiene probióticos que crecen en el proceso de la fermentación y el probiótico básicamente lo que hace es mantiene tu sistema digestivo saludable. Entonces la bacteria buena toma el espacio en tu estómago para que la bacteria mala no siga derecho o para que no tenga sitio para donde crecer. En el intestino, en el colon. Y también tiene vitamina K y vitamina C. Y ayuda a absorber la vitamina B también, sí. Entonces ahorita lo pusimos, pusimos el repollo ahí. Y vamos a poner más o menos una cucharadita de sal. Entonces la pones encima. Y esa es sal marina sin procesar. Ok, yo utilizo esto pero pueden utilizar un martillo o cualquier... Me apunto un maninillo. Un maninillo sería chévere. Sí, entonces básicamente lo que vas a hacer es... Ahoritica solo estamos esparciendo la sal para que todo el repollo esté cubierto. Este cubierto. Este cubierto en la sal. Ok. Y así lo exprimes para que salga el agua. Sí, así lo exprimos. Pero todavía no porque tenemos que esperar que la sal básicamente deshidrate la... Deshidrate. Deshidrate la... ¿Y cómo sabes que estás deshidratada? Porque se comienza el... el agua comienza como a subir. Entonces ves que se ve más... como se ve más agua por encima. Ok, ahorita mostramos. Ok, vamos a ver. Ok, entonces ya esperamos, no sé, como 10 minutos y se ve más... Como una capa transparente por encima. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Sí. Si parece como más agua o tiene más agua, se ve el agua. Tiene más agua, sí. Porque el agua se salió del repollo. Y Ana María me estaba diciendo que es por el proceso de osmosis. 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 Que el... el agua es atraída por el... por la sal. Por la... Lo que se llama salino. Sí. Básicamente el agua va donde está el... Lo más salado. Lo más... Ya. El sodio. Ajá. Y entonces ahorita solamente estamos es... machucando el... el repollo para sacar todo el agua del repollo. Entonces... Pero a falta de moninillo, cucharón. Ajá. Ajá. Ok. Y después de eso, ¿qué haces? Ok. Entonces por ahora vamos a ver estos... Entonces este es básicamente el ejercicio del día y después ya cuando tenga más agua por fuera, lo escurro y después vamos a desinfectar el frasco donde lo vamos a colocar. Ok, ¿cómo lo desinfectas? Entonces ahora que el agua ya hervió, ok, entonces pusimos el vinagre ahí. Un poquito de vinagre le pusimos y agua hirviendo para desinfectar el frasco de vidrio. Tiene que ser de vidrio y también es importante no lavarlo con jabón, sino desinfectarlo de esta forma. Ok, entonces ya se ve un poquito la diferencia de antes como estaba el rojo. Ya está suavecito y mojadito. Sí, ya está mojito. No hubo necesidad de escurrirlo, ¿no? No. Porque no tenía suficiente agua. No. No hubo suficiente agua. Entonces básicamente ya me dañé las manos y vamos a meter todo el repollo adentro del frasco que... Que ya estuvo desinfectado, ya se secó, todo eso. Y tampoco está caliente. Entonces no quieres que esté caliente porque mata la bacteria. Ah, sí. Yo utilizo mi mano porque tengo manos muy chiquitas, pero puedes utilizar, por ejemplo, esto no me cae, pero cualquier otra cosa que es... Ah, para empujarlo. Para empujarlo. Entonces quieres empujarlo lo más que puedas. No, con las manos, sí. Entonces vas a ver que el agua va a salir por encima. ¿Agua va a salir? Ah, sí, mira. Sí, el agua entonces. Quieres que básicamente el repollo esté debajo del agua que sale. Oh, ok. ¿Pero el agua se deja ahí? Sí, el agua se deja ahí. Ok. Cuando metas el repollo, no quieres que el repollo llene el frasco completamente. Por ejemplo, si está hasta acá, está bien. Pero que haya espacio entre el frasco y la tapa. Ah, sí. Tienes que dejar un poquito de espacio de respirar. Para respirar. Y después de esto, ya básicamente esto es todo. Quieres ver que no haya remolacha al lado. No remolacha, repollo. Repollo. Al lado de la parte encima del frasco. Y después de eso, solamente... ¿Ya terminaste? Exacto, me acuerdo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Repollo en inglés. Repollo en inglés. Repollo en chiquen. Repollo en inglés. Eso no fue de mi papi. Creo que mi papi no es de ese. No, un comercial. Un comercial. Estaba en Colombia. Ok, el repollo en chiquen. Eso es eso. El... Ya. Y ahora lo pones en un sitio así como oscuro. Porque lo que hace la luz es matar la bacteria que va a crecer acá. Ok. Cuando quieres matar. Tiene que ser un sitio oscuro y fresco. Entonces, ya lo ponemos donde... Ahí arriba. Bueno, yo lo pongo ahorita. No me alcanzo. Es muy chiquita y lo pongo. ¿Y ya se deja por cinco días o cuánto? Una semana. Normalmente puedes poner la fecha aquí encima. Ah, para saber. Sí, sí. Se hace muchos. Pero esto se acaba rapidito. Ok. Entonces, por ahí en cinco días ya lo sacas. Disfruten. Entonces, es una buena forma de mejorar nuestra digestión. Ok. Si quieren ver más videos como este, Diana María y a mí, inscríbanse a nuestro canal. Ok. Chao. Chao. Les quería mostrar que aquí al final, este fue un col que o repollo que Ana María ya había fermentado. Ya nos queda poquito, entonces tenemos que hacer más. Pero lo puedes poner en las ensaladas si quieres o lo puedes comer antes, o sea, en la ensalada, en cualquier comida, porque puede acompañar cualquier comida. O también puedes comerlo antes, antes de la comida. ¿Comes un poco? ¿Ya? Mmm, yum. Mmm, mmm, mmm.